La mujer asesinada el pasado martes en la colonia Tierra Blanca, fue identificada como Carla María, mejor conocida como Carla Pardini, un influencer de TikTok originaria de esta ciudad de Culiacán. La noticia fue confirmada en el noticiero en punto con Denise Mayerker, ayer sábado. La joven de 21 años fue asesinada el 20 de septiembre, luego de que recibió una llamada que la hizo salir de su domicilio, alrededor de las 22.30 horas. En la calle Catedráticos de Ignacio Rayón en la colonia Tierra Blanca, testigos señalaron que poco antes del ataque había un grupo de sujetos armados muy cerca de la casa del influencer y que fueron ellos quienes le dispararon en al menos cinco ocasiones, hasta darle muerte. Carla Pardini tenía más de 70.000 seguidores en TikTok, donde publicaba contenido relacionado con moda y belleza, además de hacer videos con audios graciosos. Tras la muerte del influencer, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que estaban investigando el ataque como un feminicidio, ya que la joven estaba indefensa cuando le dispararon, además fue directamente hacia ella.